Benedicto XVI llegó a Cuba este lunes. El avión del Papa, procedente de México, aterrizó en el aeropuerto de Santiago de Cuba, en el sureste de la isla, donde le esperaban a pie de escalinata el presidente Raúl Castro y la jerarquía católica cubana. Benedicto XVI dijo visitar la isla en una absoluta continuidad con el histórico viaje de Juan Pablo II a Cuba en enero de 1998, que marcó el deshielo en las relaciones entre la Iglesia y el régimen. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció por su parte la detención de al menos 150 opositores en los últimos cuatro días. Ha atribuido las detenciones a un intento de impedir que protesten durante la visita. Tras una multitudinaria misa en Santiago de Cuba, el pontificio pasará la noche en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, que visitará la mañana del martes antes de dirigirse a La Habana.